Comenzamos la temporada más cálida de wellness, llega el buen tiempo y lo que apetece es hacer ejercicio al aire libre y hoy aquí en el programa os vamos a proponer precisamente eso, una actividad deportiva muy refrescante. Nos vamos a pasear por la playa pero no iremos por la arena, no iremos por dentro del agua y además encima de una tabla. Hoy conoceremos el paddle surf, para ello nos visita aquí en nuestro plató de wellness Ana Menéndez, ya sabéis que es nuestra colaboradora, licenciada en actividades físicas y multideportista y la acompaña también David. Ellos dos son practicantes del paddle surf y nos van a contar en qué consiste, qué es lo que tenemos que hacer para poder practicar este deporte y como no, les preguntaré curiosidades y todas las anécdotas que hayan podido vivir en esas salidas que han realizado practicando paddle surf. También visita hoy nuestro plató Elena Gómez, ella es la presidenta de la Asociación Valenciana de Altas Capacidades. Con ella vamos a descubrir cómo estos niños que tienen estas cualidades pueden adaptarse perfectamente pero eso sí, hay que saber detectarlo y hacerles las actividades apropiadas, no os lo perdáis porque es una entrevista muy interesante. También haremos ejercicio y aquí en wellness decimos que tan importante es activarnos y estar en movimiento como descansar. Hoy os voy a proponer en la serie práctica unos ejercicios que nos van a ayudar a relajarnos para irnos a dormir. ¿Y por qué estos ejercicios? Porque van a venir al hilo de una entrevista que tendremos hoy aquí también en el plató. Nos visita Pancho Barrera, él es presidente de Entropía y si queréis saber esta empresa Entropía que es colaboradora potente aquí en nuestro programa wellness en qué consiste y sobre todo y lo más importante todo lo que hace porque es súper polifacético no os preocupéis porque lo vamos a saber aquí y lo que de lo que estoy segura es de que no nos vamos a dormir. Eso sí, nos va a explicar perfectamente cómo tenemos que hacerlos para sentirnos bien. Ya sabéis la importancia del sueño, paddle surf, las altas capacidades, todo esto aquí en vuestro programa wellness. ¡Vámonos! Y ahora sí que ya estamos dispuestos a comenzar nuestro programa. Ya sabéis que cualquier sugerencia que queráis hacernos pues os vamos a pasar aquí toda la información que tenemos de nuestro programa a través de Facebook en nuestra página wellness tv. Puedes enviarnos vuestras sugerencias a nuestro mail info arroba wellness tv punto es y también como no pues visitarnos aquí en el programa como lo ha hecho hoy Elena Gómez. Bienvenida a wellness Elena. Hola, muy buenas. Elena eres presidente de la asociación y presidenta de la Asociación Valenciana de Altas Capacidades. Vamos a explicarle un poquito a la gente qué es exactamente las altas capacidades porque claro lo tenemos como mal conocido con otro nombre pero bueno vamos a conocerlo mejor. Sí bueno anteriormente hace muchos años se solía el término que se utilizaba de superdotado lo que pasa que es un término ya un poco en desuso consideramos que el superdotado es un término un poco peyorativo y engañoso porque da la sensación de que el niño nace con unas dotes superdotado cuando no en realidad lo que nace es con unas capacidades que si no las desarrollas no van a ningún sitio. Se tiene una capacidad de asimilar las cosas de una manera más rápida. Sí es una alta capacidad intelectual pues todo lo que escuchan lo aprenden mucho más rápido aprenden de una manera distinta son capaces de relacionar interaccionar mucha información que les llega todo al mismo tiempo. Bueno convivir con una persona así te sorprende muchísimo porque tienen luego hay una característica que se ha añadido ahora y es que tiene un alto grado de creatividad cuando hablando de creatividad no en el terreno del arte sino la capacidad para resolver problemas problemas que a priori no tienen solución ellos rápidamente puedo contar un ejemplo que me pasó a mí hace nada que fue bueno hace nada no el niño tenía ocho o nueve años y era una cartera así de cartón con un huequecito para llevar pero todo de cartón para llevarla salimos de casa y se rompió ese cartoncito y dije ¿qué hacemos ahora? y diez segundos salió corriendo fue al armario cogió una percha levantó la solapa metió la percha por dentro la cerró y dijo ya nos podemos ir. Claro creativo, rápido, inteligente, en diez segundos y eso esa chispa no la tenemos, no la tenemos los demás. De normal no, y tú has comentado que son también muy activos que siempre tienen ganas de hacer cosas, puede ser que se confunda también un poco con la hiperactividad, son cosas totalmente diferentes ¿no? o pueden estar relacionadas. Muchísimo, de hecho en particular en mi caso también tuve un primer intento de diagnóstico de hiperactividad de falta de atención y existe muchísimos, es una primera confusión que existe, las realidad es son niños como tú quieren saberlo todo entonces quieren estar en todos los sitios, en estos momentos no podría estar aquí sentado escuchando, estaría mirando esa tabla de qué material es, quiero tocar esto, quiero... Descubriendo, investigando. Quieren descubrir todo lo que se les ponga delante y para ellos lo que no pueden es estar quietos, déficit de atención, ninguna, es que te están escuchando a ti mientras están viendo aquello de allí, entonces... No es que estén ausentes sino que están pendientes de todo. Efectivamente, su cabeza está en todos los sitios. Claro. Y por eso pues en clase ocurre eso, que ellos pueden estar escuchando perfectamente y estar al mismo tiempo dibujando o haciendo cualquier otra actividad. Pues sabemos en este caso qué es lo que hacen, cómo desarrollan estos niños estas capacidades, pero detectarlas, este sería uno de los indicios, ¿no? El ver que el niño está pendiente de mil cosas a la vez, por ejemplo. Sí. ¿Qué más cosas? ¿Cómo podemos detectar? Sí, porque nosotros, por ejemplo, bueno, en estos momentos allí en la asociación el 80% de las últimas incorporaciones son niños entre 7 u 8 años y normalmente vienen por problemas de conducta, o se detectan bien, que es lo que me pasó a mí también personalmente, o se detectan por esa vía o ya a lo mejor llegan a los 14, 15 años, están en secundaria y de repente niños que habían ido bien durante todo primaria, habían sacado unas notas, de repente las suspenden todas y nada más es que no quieren estudiar, no quieren hacer nada y están absolutamente negativos contra el sistema y desmotivados. Esas son las vías que hay si no haces nada, ¿vale? O sea, entonces claro, lo que no podemos llegar es a que estos niños estén desquiciados o tengan problemas de conducta para detectarlos. Por tanto, en casa, sí, yo diría que si hay un niño que lo pregunta, todo, todo lo que hay, que lo mira todo, que tiene muchísima curiosidad, que tiene mucha curiosidad por saberlo todo, que estén alertas, pues hay algunos que aprenden a leer solos, sin que nadie les enseñe, hablan muy bien, y luego hay otro punto que es que el hecho de que ellos aprendan tan rápido y que todo lo que ven en la tele, incluso siendo pequeños, como todos lo van procesando, lo asimilan, pues tienen una madurez un poco mayor de lo normal. Entonces, son niños que perfectamente pueden estar hablando con una persona adulta, les encanta, ¿no? Consideran que están hablando de tú a tú, un niño de 10 años o 9 años, se pone a hablar con una persona adulta y ellos se sienten hablando de tú a tú. Eso tampoco es normal, entonces si ves que tu niño habla perfectamente con quien sea, pues no sé, hay pequeños... Fíjate que ya tiene una causa todo lo que está comentando ella, que sí que son síntomas de que ese niño tiene altas capacidades, nosotros lo suplíamos, o lo suplimos, con palabras, con frases típicas, ¿no? Como, ¡ay, qué pesado! ¡ay, es que lo pregunta todo! ¡ay, qué preguntón! Y luego el tema, ¡ay, qué marujón! ¡Es que habla con los mayores! ¡Es que puedes hablar con él! Parece el abuelo. Claro, esas frases típicas que hacemos los padres o los abuelos, fíjate, pues ya es un síntoma, ¿no? Y tenemos que estar, que sí, que está muy bien que el niño pregunte, pero bueno, hay que estar pendiente de eso. Sí, y no decirlo, porque los pobres al final se llenan toda la vida de, es que lo, yo, o sea, como de comentarios negativos, porque nadie se lo puede decir, oye, qué bien, Cali, qué curioso, oye, cuánto pregunto, oye, pues voy a responderte a todo lo que me dices. No, se oyen, están constantemente oir, ¡ay, calla! Eso ya lo sabrás cuando sepas mayor, ¿no? Eso no lo puedes ver ahora. ¿Qué? Pues no preguntes eso, eso ya te lo enseñaron en el cole. Y se van llenando de todo eso. Y a lo mejor por eso ellos evitan incluso, ¿no?, sacar esas cualidades y se esconden, ¿no?, tras ellos mismos. Claro, claro, al final no quieren destacar y yo desde algún consejo que doy es toda la curiosidad, todo lo que pregunten hay que darlo. Hay que darlo. Sí. Bueno, Elena comentaba que lo vive en primera persona y es que sí que es verdad, tú tienes un hijo con altas capacidades, entonces tu testimonio es, vamos, de primerísima persona. Vamos a hablar de un aspecto muy importante en este caso. Hemos hablado de cómo podemos detectarlo en casa, qué es lo que podemos hacer, pero ya en el colegio, en la escuela es donde pasan la mayor parte del tiempo y donde todas estas cosas se pueden ver más porque tienen que tener más atención, porque les están enseñando cosas. En tu caso, por ejemplo, Elena, ¿lo detectaron en la escuela o lo viste tú en casa? No, en mi caso, en casa empezábamos a ver a un niño pequeño, mi hijo era muy feliz, de pequeño siempre ha sido una persona muy sorprendente y muy alegre y empezaba a no ser feliz. Yo lo definía como nuestro hijo no es feliz y veía yo que había algo. Bajaba del colegio de muy, muy mal humor siempre, llegaba a casa y era conmigo, bueno, era un sinvivir todas las tardes. Yo no entendía nada porque tenía ocho años, claro, es que es un niño pequeño, eso con catorce lo entiendes, ¿no? Pero con ocho no. Entonces, bueno, pues hablamos hoy, esto no puede ser, digo, pues voy a hablar en el colegio a ver si ellos también notan algo, porque vamos, no sé si... Yo te hago nada más con el colegio y sí que nos comentaron que, bueno, que sí, que era un niño listo, pero que lo de la hiperactividad que te he comentado, que fuéramos... Pero cuenta mucho. Sí, que sí que es verdad que constantemente está llamando la atención para que yo vaya a resolverle un problema y cuando llego allí, en lugar de resolvérselo yo, me lo resuelve él mismo. Y entonces, pues nada, me dijeron que fuéramos un psicólogo, pero pues sí tenía hiperactividad principalmente. Entonces, bueno, pues fuéramos un psicólogo, comentamos todo lo que estoy contando, entonces hicieron una batería de preguntas enorme desde que nació prácticamente y, bueno, y antes de irnos ya nos dijo, bueno, pues tu hijo antes de que le hagamos las pruebas creemos que tiene altas capacidades. Y me acuerdo que le dije, pues dime algo que pueda hacer ya hoy mismo. Claro, eso es que eso es importante. Una vez lo detectan, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya bien desde el centro, que hay centros de psicopedagogía, que sí que les hacen test, detectan que tienen altas capacidades, ¿qué es lo que tienen que hacer? El primer paso de los profesores es comunicarse a los padres y luego darles una solución en el colegio o en otro sitio, ¿no? O en otro centro. A ver, bueno, tendría que ser en el colegio, porque es donde están ocho horas al día, porque es la educación y porque es donde van a aprender. Estos niños tienen una capacidad de aprendizaje rapidísima, por tanto, si les dieras el nivel que necesitan, si se adecuara a la educación, a su nivel, bueno, sería algo espectacular, espectacular. Mi hijo, por ejemplo, dice que en un día, que con que fuera un día a la semana al colegio, sería suficiente para aprender lograr estar dando durante toda la semana. Durante toda la semana. O sea, que ellos son conscientes también de lo que... Claro, claro, él lo que dice es que se aburre muchísimo, que además tiene que estar quieto, porque si por lo menos mientras están en una materia que él ya conoce, le dejaron estar leyendo un libro o estar dibujando, pues bueno, está haciendo algo que... Lo que fuera, no sé en este caso lo que él podría hacer, pero no, además es que no les dejan que se muevan, ¿sabes? No les permiten preguntar, porque claro, están todo el rato preguntando, y bueno, les crea una gran ansiedad, hay problemas de ansiedad de los niños estos luego. Desde aquí, Elena, un llamamiento a las escuelas que hagan también un poquito de hincapié, igual que ellas han fomentado grupos para acoger a gente que se queda un poquito más atrasada, hay profesores de refuerzos, hay clases, pues también está este tipo de población. Hay normas, hay normas que lo regulan, pero ni se aplican, y ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que no saben cómo actuar con estos niños, entonces el sistema educativo que tenemos en estos momentos el conocimiento es el centro, y mientras no cambie, o sea, yo sinceramente creo que tendría que haber un cambio radical, porque ya no solo en estos niños, sino en cada uno podría dar de sí lo mejor, que unos llegan a este nivel y otros llegan a otro. Lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿verdad, Elena? Que si los dejaran ser capaces, que sí, que hemos valorado la economía siempre en la materia prima, pero es que realmente son las personas quienes tienen que saber hacer esto, y estamos hablando de niños que serían capaces, vamos, de hacer muchísimas cosas por el bien. El mayor recurso que puede tener un país son las personas, y una persona que ante haber un bien material no puede resolver un problema, o sea, el problema lo tiene que resolver una persona. Si no les enseñamos a resolver problemas o a moverse en situaciones, y estos niños tienen esa capacidad un poco innata, pero que luego la pierden, o sea, si tú no les enseñas y les apoyas a desarrollarlo, no se queda en nada. Uy, tú no sabes, a lo largo de la historia, la de gente que vamos a pasar por la vida y no habrán sabido nunca en la vida que tenían esa capacidad. Fíjate, pues entonces resumamos un poquito, Elena, ya sabemos lo que es, sabemos cómo detectarlo, qué es lo que se debería hacer en el colegio. Vamos a hablar un poco de lo que hacéis vosotros a través de la asociación, porque hay otra forma también, hay actividades, como tú decías, que tienen que hacer más cosas, y vosotros desde ASBAD sí que conseguís hacer esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la asociación? Pues mira, nosotros tenemos, a ver, objetivos, principalmente hay dos. Uno, que cuando vengan, vienen allí los padres y los niños, primero, los niños vean que hay muchísimos niños, igual que ellos, y se pueden hablar de tú a tú de temas en común, ¿no?, con unos conocimientos, pues, e intentamos que se sociabilicen, que hagan grupos, montamos excursiones para que se vayan todos juntos a los sitios, porque al final, estos niños también un poco, con el tiempo, pues, no sé, en el colegio, como son un poco distintos, porque van otro tal, pues, hay algunos que se van arrinconando. Que se sientan en su hábitat, ¿no?, y se relacionan con gente que tienen las mismas capacidades. No soy un bicho raro. Luego, al padre, ¿no?, porque los padres vienen allí y no saben, igual que me pasó a mí, un montón de preguntas, ¿no? Sí, y entonces un poco, pues, nada, es tranquilizarlos, y es que es un lujo tener un niño así, o sea, cuando el niño se siente bien, es gratificante, tú sabes, yo tengo unas conversaciones con él, bueno, que me encanta, pero, claro, tenemos que tenerlos contentos y felices, ¿no? Hay que saber hacerlo para que ese niño realmente disfrute y tenga una calidad de vida buena, ¿no?, que no se esconda, que no se esconda. Entonces, si cualquier padre que tenga cualquier duda en un momento dado, incluso sin pasar pruebas ni nada, después de oír esta entrevista, si quedan con la duda, que nos llamen, porque en la página web mismo tenemos un correo de información y ellos vienen, les atendemos, les explicamos y luego ya cada uno decide lo que quiera hacer. Vamos a por esa web. Pero esa primera toma de contacto que la tienen. Dila claramente la web, porque seguro que hay muchos padres que a lo mejor están escuchándote y están diciendo, ah, pues mi hijo sí que tiene o conozco a un vecinito que precisamente le pasa. Pues lo mejor es un correo electrónico que es información arroba asociación guión avast punto org. ¿Asociación guión? Avast. ¿Guión bajo o guión normal? No, guión normal, es que si pones Avast, como es un antivirus, sale, entonces que pongan asociación Avast, la encontrarán, hay un correo de información o el teléfono que hay allí y una primera toma de contacto que venga, les explicamos, les contamos, les tranquilizamos y luego ya cada uno que decide. Sí, porque imagino que será un alivio también cara a los padres saber que esa situación de su hijo es normal y que encima pueden saber cómo actuar. Yo tengo el caso, yo conozco a una amiga que sí que tiene un hijo y creo que está yendo a vuestra asociación, me comenta que dan clase hasta de chino, que les hacen clases de relajación incluso, porque dicen, tienen que tener la mente tan ocupada tantas veces que también necesitan su relajación. No les para. Y talleres para padres, para que ellos sepan cómo reconducirlos y qué es lo que tienen que hacerles en casa. Pues una labor, pues eso, encomiable, Elena, muchas gracias. De nada, es un placer estar, trabajar con ellos. A través, además, de tu experiencia personal. Claro, cuando tú te enteras que tienes un hijo así, dices, ¿qué hago? Tengo que enterarme, ¿qué tengo que hacer? Y entonces te pones, te pones, te pones. Es un tema que me ha gustado, me apasiona la educación, creo que es la base del futuro de cualquier país. Y esto, en estos momentos, no, y si encima ya te toca de primeras, pues te metes de pleno en ello. Y estoy encantada. Y todo lo que podamos ayudar a estos niños, desde luego que lo hacemos. Claro que sí, a los niños, a los padres, a los profesores, que cada vez, pues eso, está más al orden del día, gracias a, pues a gente como vosotros, ¿no?, que está difundiendo que esto existe y que está ahí y que hay una forma de llevarlo y bien llevado para que sean felices. Lo que decimos aquí siempre en el programa Wellness, tenemos que buscar una calidad de vida y estar bien y felices. Pues muchas gracias, Elena. Puedes volver al programa cuando quieras. No me dejes que si no me tienes aquí. Observaremos a nuestros hijos en casa. Sí. Y sobre todo, y lo más importante, relajemos, tranquilicemos a los padres, que a su hijo no le pasa nada. Claro que no. Y que los comprendan, ya está. Que los comprendan. Que los comprendan. Y es lo que pido en el colegio, los profesores y los padres en casa. Muy bien. Que se pongan en su lugar. Claro, que es lo importante. Elena, pues muchas gracias por estar aquí en Wellness. Nada. Por esta entrevista tan interesante. Gracias. Y nosotros continuamos con muchos más contenidos. No te vayas. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Y continuamos en Wellness. Y al principio en el sumario os he dicho que hoy va a ser un programa refrescante. Y es que nos vamos a surfear, pero vamos a hacer paddle surf. ¿Lo habéis visto alguna vez? Ahora enseguida vamos a conocer esta modalidad deportiva, que ahora en verano apetecerá un montón hacerla. Aunque me han dicho que se puede practicar en cualquier época del año. Vamos a que nos lo explique Ana Menéndez. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Paquín. Bien. Colaboradora Wellness. Gracias por estar aquí otra vez. Unas veces hablando de running, otras veces hablando de paddle surf. Practicas todos los deportes. De todo. De todo un poco. Y además vienes acompañada también con otro... Sí, vienes acompañada. ¿Cómo sería? Paddle surfero. Podría ser. David, bienvenido. Gracias por estar aquí en Wellness, sobre todo porque nos encanta a todo el público de wellness, les encanta conocer actividades nuevas y que sobre todo son divertidas, pero a lo mejor las ves de lejos y te piensas que son complicadas y no te animas a practicarlas. Vamos a desmitificar un poquito eso, vosotros como practicantes. Lo primero vamos a definir, ¿qué es el paddle surf? Bueno, el paddle surf lo podemos definir simplemente, pues estás haciendo deporte sobre una tabla y tienes un remo para impulsarte. Luego ya veremos alguna imagen y ya lo veremos mejor. Pero vais de pie en una tabla y vas remando por el agua, puedes ir por el mar, por el río, por donde quieras. David, por el mar mucho más peligroso, imagino. Pero también más divertido porque aprovechas la fuerza de las olas, coges mucha más velocidad y bueno, ahí es donde comienza un poquito la emoción, ¿no? En intentar surfear la ola, mantenerte en ella, cabalgarla y al final pues hacer lo que a todo el mundo, la parte de surf, que es lo que más le apasiona. Y caiditas. Sí, bastantes. Como caes al agua, ¿no? Sí, bueno, se supone que el agua no está dura, pero la tabla sí y de vez en cuando te llevas algún buen golpetazo. Claro, depende de donde caigas. Bueno, nos vais a contar a lo largo de la entrevista esas experiencias porque nos habéis traído también imágenes de salidas que habéis hecho ya que sois practicantes de paddle surf. Pero Ana, cuéntanos un poquito. Le decía a la gente, ¿es complicado? ¿Cualquier persona puede practicar paddle surf? Sí. ¿O tiene primero que aprender? A ver, realmente cualquiera puede coger la tabla, ponerse de pie, intentar equilibrarse y remar. Eso cualquiera. Luego ya coger olas es un poquito más complicado y hay que estar en mejor forma física también. Si hablamos de una superficie así de agua lisita y que no haya… Eso es perfecto. Eso es perfecto. Sí. Lo más importante, tener equilibrio. Sí, equilibrio y un poquito de fuerza en las piernas porque se trabaja bastante encima de la tabla. A nivel isométrico, pues tienes que tenerlas flexionadas, imagínate. Isométrico y de percepción un poquito, de estabilidad corporal y eso hay que tener un poquito para poder equilibrarse. Sobre todo si hay olas y eso… Bueno, es que si hay olas debe ser más complicado, claro. Y ahí ya tiene la dificultad del surf, pero bueno, tienes la pala que no sé yo, David, si en ese momento sirve de ayuda o también tienes que saber manejarla, ¿no? Para que no sea un estorbo. No, realmente la pala, el remo es un estabilizador, además de ser la herramienta con la que te propulsas, cuando comienzas los giros sirve al fin y al cabo también es como un timón, con lo cual la utilizas e incluso a veces ya metido en la ola con la velocidad, es como una muleta en la que te puedes apoyar y es un tercer punto más, o sea, va sobre tus pies y el remo metido en el agua también te da algo de sustentación y te sirve para girar mucho más radicalmente. Muy bien. ¿Y los acompañantes? Tienen que irse porque, claro, antes estábamos hablando fuera de micros que también os vais con perros en la tabla. ¿En serio? Claro, ellos no llevan el palo, pero me comentabas que tienen una estabilidad. Sí, tú te lo pones entre las piernas y el perro ya se encarga de no caerse al agua. Ya se encarga y si se cae, bueno, pues volverás a subir. Y si hablamos de personas, porque ya a los animales va a ser un poquito más complicado, ¿a qué edad puede empezar a practicarse este deporte? Porque yo por el tamaño de la tabla, imagino que ya tienes que tener una edad, una fortaleza, ¿no?, para poderla manejar. A ver, realmente la tabla va, el tamaño de la tabla va en función de la persona también. Entonces, al final, si vas a practicarlo con tu hijo o lo que sea, pues una tabla más pequeña. Más pequeña. Claro, más estrecha, menos pesada. Si se cae, que igual sea hinchable, por si se cae el chaval. Ah, mira, por los golpes, ¿no? Que comentaba David, que si te lo das en la tabla, o sea, que hay hinchables, ¿no?, para empezar a practicar. Todo tipo de tablas, para todas las edades, niveles, todo. ¿Y escuelas donde puedas realizar cursos de padel surf? Sí. ¿Hay aquí en Valencia? Sí, hay bastantes, la verdad. Sí, se está popularizando mucho en los últimos 3-4 años y, bueno, pues, por ejemplo, podemos tener ahí en la Gola del Perellonet, Superschool, es una escuela que está cogiendo bastante fuerza. Hay gente que lleva metida en el tema bastante tiempo y posiblemente sean los que más iniciados han hecho aquí en Valencia, es bastante accesible y están en un sitio perfecto, están en la Gola, con lo cual el agua siempre está plana el primer día que empiezas y luego ya según te vas encaprichando, pues ya vas empezando a buscar olitas, días que haya más temporal. Claro, cogerle la afición, pero cogerla de una forma correcta. Como comentaba Ana, no, todo el mundo puede hacerlo, pero aquí somos partidarios de que te pongas siempre en manos de profesionales, que las cosas, si tienes una buena técnica y una seguridad, pues puedes evitar problemas, malas caídas, lesiones. Y ahora llega el veranito y va a ser muy fácil practicarlo, pero en invierno también hacéis salida, sepa del sur. También, también. Bueno, pero ahí ya tenéis el medio, el agua puede estar fría. Es menos agradable. Menos agradable. Pero bueno, si ya tienes el mono ese de salir, pues te pones un neopreno y aprovechas un día que haga un poquito de sol y la verdad es que sí está a gusto, también. Igual que los surferos, ¿no? ¿Buscáis que hayan muchas olas o no hace falta tampoco que sean tan grandes porque os perjudicaría un poquito? Tiene que ser poco oleaje, ¿no? Que haya... Sí, pero bueno, precisamente estamos en un mar aquí en Valencia que es ideal mucho más para padel surf que para surf. Se dan más días de condiciones buenas para remar y coger pequeñas olas que días de estos espectaculares para ir con una tabla de surf pura y dura. Entonces, un poco el padel surf está cogiendo más popularidad que el surf aquí en Valencia precisamente por eso, por las buenas condiciones. Entonces, ya hemos dicho que cualquier persona lo puede practicar. Tampoco hay que estar en muy buena forma física, ¿no? Un mínimo acondicionamiento es suficiente. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Esto te pone en forma ya. O sea, que no hace falta estar de base, ya te pondrás con él. Yo creo que solo con cogerla... No las he cogido, ¿eh? Porque ya he venido y ya estaban en el plato, pero grandes las tablas son. Gracias por traer el material, que no os he dicho nada, porque imagino que son pesadas, ¿no? Y de transportar tampoco es... No, son incómodas de llevar. ¿Y si un día le llevamos? Sí. Ah, que yo me apunto, Ana, ¿eh? Ya te dije que me iba a una carrera y fui. Y ahora yo quiero probar de todo lo que hablo. Organizamos esta salida. Sí. ¿Organizamos esta salida? Sí, sí, sí. Bueno, pero de momento me lo habéis explicado teóricamente. Yo voy a verlo, porque sé que me habéis traído unas imágenes interesantes y así lo vemos. En el Padre del Sur, vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, la verdad es que las imágenes preciosas, solo como en el paisaje ya apetece ir. Aunque yo os he visto a vosotros, estabas... Bueno, Ana, a ti te he visto encima de la tabla con un equilibrio perfecto, pero no sé yo. ¿Dónde era esta salida? Esa salida. Esa salida... A ver, esto era Denia. Denia. Era una travesía que hicimos por Denia, todos juntos. En las rotas. O sea, que organizáis travesías. Vamos a explicar bien eso a la gente, o sea, que no quedáis, subís a la tabla y ya está, sino que hay una organización previa y vamos a hacer la travesía de tal sitio a tal sitio, ¿no? Entre nosotros. Sí, bueno, entre vosotros hacéis una quedada, me imagino. En este caso fue Denia. Sí. Nos juntamos bastantes bomberos de Valencia, ¿no? Bueno, es que él es bombero. Ah, bueno. Sí. Y ellos suelen quedar bastante para hacer, son un grupete bastante grande. Y fuimos pues con una compañera que trabajó conmigo, que llevaba al perro, que hemos comentado. Ah, la anécdota que me has contado antes del perrito. Y fuimos por las calas, íbamos metiéndonos en las rocas, ahí se ve como estamos dentro de la roca. Y... Lo vio bastante bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que acabó un poquito ahí casi... Y iba a deciros alguna anécdota, tiene que pasar entre el viaje y prepararme. Sí, era un día muy tranquilo. Empecé bien el día, ¿no? Era un día muy tranquilo, muy divertido, simplemente que se giró el viento a la hora de volver, justo en contradirección, y lo que nos había costado media hora recorrer, pues nos costó casi dos horas volver y padeciendo bastante. Pero es lo típico, el mar. Sí, me acuerdo que me fijaba en la costa y lo que nos había costado igual cinco minutitos de recorrer hacia allá, la vuelta y las caras de alguno... De susto, ¿no? De susto, ¿no? Claro, ahí estás indefenso. ¿A qué distancia cogéis? ¿Hasta qué distancia os podéis adentrar dentro del mar? Lo que quieras. Ya, pero imagínate que te pasa eso, que te adentras un montón de kilómetros, de repente se levanta oleaje y estás allí, ¿qué haces? Estás tú y la tabla. Sí. Lo peor que te puede pasar es que estés con alguien que no tenga el nivel suficiente y que tengas que cargar con esa persona. O sea, no solo tú. Vale, ahí sí que dependemos del nivel de la persona, de los metros. Puedes ir recorriendo cerquita de la orilla, ¿no? Bordeando la costa por si pasa alguna cosita de esta. Es que, más que nada, si has dejado el coche en un punto, pues no hace mucha gracia tener que ir a la costa y cargar con esta tabla hasta el coche. Sí, la pequeñita tabla. Eso es. Entonces, también para hacer este tipo de excursiones, travesías, tienes que saber con quién vas y qué forma física tienes. Para que no te toque o remar por dos o que se apure mucho. O gente que igual en una situación de estas se empieza a poner nervioso y al final ni hace fuerza ni nada. O sea, tienes que ir un poco, ¿no? Bueno, pensando con quién vas también. Condición indispensable es que tienes que saber nadar. Sí, bueno, como cualquier cosa que hagamos en el mar. Vamos a la práctica, David. Me habíais dicho que me ibais a invitar a una salida, ¿vale? Sí, cuando quieras. Yo forma física, que dice Ana, tengo, estoy en activo y tengo. Pero técnica en la tabla, cero. Vale. ¿Yo podría ir con un grupo como vosotros? Que ya sois... Para el primer día lo ideal es, como todo, empezar progresivamente. Entonces, es buscar un escenario en el que el agua esté lo que llamamos plato. Es decir, muy planita. Un escenario plano. Sí. Meterme a una distancia que no sea muy... Siempre cerquita de costa o hacerlo en un laguito o cualquier cosa que sean aguas interiores donde el agua está calmada y que no venga ninguna ola y tampoco el viento. El viento perjudica mucho porque, como vamos de pie sobre la tabla, realmente estás haciendo mucha oposición. Es como una vela. Ya, pero ya también tenéis que hacer un estudio previo, ¿no? De qué tiempo va a hacer, si va a hacer viento... Bueno. Todas las actividades... No, pero todas las actividades que dependen de la naturaleza como mínimo debes salir de casa sabiendo qué condiciones te vas a encontrar. Y a lo mejor tienes que abortar. Pero me puede pasar, en este caso, como cuando sales a correr con un grupo de gente que está súper acostumbrada a correr. Tú no has corrido en dos años. No puedo irme yo con ese tipo de gente, claro. ¿Qué tendría que buscar un grupo más o menos con mismas condiciones? No, el primer día lo que podemos hacer es, en una misma playa que este mar plato, como ha dicho él, pues hacemos ahí el acceso. Vale, adaptaros. A mí, ¿no? Exacto. Adaptaros los que saben a los que no más. Hacer una travesía larga porque la técnica de remada es algo que, de tener una buena técnica a remar de cualquier manera, la diferencia es trasladarte perfectamente o sufrir. Vale. Podemos hacer un primer día en la misma playa, pasamos esto de olas, te pones de pie tranquilamente y ahí... Trabajando el equilibrio, la técnica de la pala, bueno. Un primer contacto y luego ya le montamos una travesía mínima. En cualquier caso hay tablas, hay tablas adaptadas a todos los niveles, quiero decir, cuando no tienes mucha técnica todavía utilizas tablas de gran volumen que son mucho más estables. Claro, tienes más seguridad o tienes más espacio, ¿no? Sí, simplemente el que sea más ancha en el centro y más larga significa que te vas a caer menos. Voy a ver si me acabo de animar ya del todo porque quiero ver un poquito más las imágenes y voy a ponerme yo en el papel de lo que veo a ver si soy capaz de hacerlo, vamos a verlas. ¡Gracias! 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 Tampoco me comentan estos vídeos que ellos se graban en la Travesía para corregir técnicas! ¡Ah, pues estoy viendo que poniendo el remo así es más fácil, qué tal! ¡Que sí que me voy a animar, ¿eh, David? Claro! Porque además voy a confiar en vosotros, sois los dos multi deportistas. Ana ya nos ha comentado que tú eres bombero y imagino que aparte del pádel surt, realizas también otro tipo de actividades... Bueno, lo normalito para estar, más o menos, en la condición física bien, salir a correr, nadar, algo de bicicleta... y luego en invierno lo que más me gusta es el esquí siempre la montaña me ha atraído bastante en verano y aquí en valencia aprovechamos el mar buceo paddle surf tenemos tenemos un país que podemos disfrutar de todo del invierno del verano de cualquier tipo de actividad muy wellness david hablarnos un poquito ya que antes os he dado las gracias por las tablas que habéis traído explicarnos un poco porque yo te he visto a cogerlo en el vídeo y tampoco parecía que pesara tanto no ibas muy ligera si pesa de qué material están sólo que si la coges por el punto medio es como que utilizas el centro de gravedad de la tabla y haces que no pese la palanca para que no pese y luego pues está la tabla de hinchable que para llevarla en el coche es más cómoda luego es más engorroso porque la tienes que hinchar allí la puedes llevar plegada en un coche y luego está la rígida que se está bueno explica tú bueno básicamente que es de fibra normalmente vamos a encontrar los tablas de fibra al ser más rígidas las prestaciones que te dan en olas ya son son muchísimo mejores porque la hinchable pues disipa un poco la fuerza de la ola con lo cual no es tan reactiva en cualquier caso las dos que tenemos hoy aquí son tablas de iniciación en olas empiezan a ser pequeñas como para ser tablas de iniciación es decir no sería normal que comenzarás tu primer día de padel surf con una tan chiquitita y aún así son demasiado grandes para cuando las olas son grandes quiero decir que en cada momento cada costa puede tener unas condiciones que hagan una tabla u otra más adecuada en general las de fibra siempre vamos a encontrar unas tablas mucho más adecuadas para divertirnos en la ola bueno pues yo creo que hemos aprendido mucho del padel surf muchas gracias y como en todos los deportes hay que adaptar tanto los tamaños como los niveles y lo más importante pues ir aconsejarte de buenos profesionales en este caso teníamos a david y a ana que agradecemos muchísimo vuestra presencia en wellness hemos conocido una nueva actividad y me apunto lo de la salida estamos en veranito o sea que estamos en contacto vale ana gracias david un saludo a todos tus compañeros bomberos y gracias por la labor que hacéis ya de paso bueno venga gracias a ti bueno y esperamos que vengáis a wellness otro día también hablarnos de otra actividad deportiva porque seguro que realizáis muchísimas más muchas gracias nosotros vamos a continuar con el programa no os vayáis nos hemos refrescado un poquito pero también nos quedan temas muy interesantes a y y y y y y y continuamos hablando y difundiendo la filosofía wellness ya sabéis que aquí siempre en el programa os decimos que tenéis que estar activos que tenéis que hacer ejercicio que ser felices que disfrutar de la vida pero también es muy importante descansar y sobre todo saber descansar bien hoy visita aquí nuestro plató pancho barrera bienvenido hola qué tal aquí yo creo pancho que te podría definir como una rara abis no un poquito difícil bueno más que difícil completo porque eres director de teatro compositor de música el business angels emprendedor presidente de la asociación de compositores presidente de entropía inteligencia creativa que por cierto aprendiz de todo y me estico de nada o como decía sócrates sólo sé que no sé nada algo debes saber por lo menos por lo menos aquí a wellness podría venir de todos los programas porque siempre tendrías de algo que hablar entretenido estoy claro bueno voy a presentar vamos a hacer un poquito más hincapié en entropía porque tú vienes aquí como presidente de entropía ya sabéis que aquí en el programa siempre veis ahí la palabra entropía y qué mejor que su presidente para explicarnos qué es entropía bueno entre entropía es una asociación que se dedica a ayudar a las personas a los profesionales a las empresas a crecer a desarrollarse de manera creativa vale estamos convencidos que la creatividad y la innovación son las herramientas que tienen que cambiar son los instrumentos de cambio en esta en esta situación que vivimos y en esta era y abogamos por ello divulgamos y sobre todo nos dedicamos a la formación formación con técnicas de creatividad con diferentes metodologías etcétera y fomentáis los valores de bienestar por eso estáis aquí en wellness por eso apoyamos el programa porque obviamente para ser creativo pues hay que para ser feliz es básico sentirse bien con uno mismo mental físicamente claro y para sentirse bien el tema que vamos a tratar hoy es saber descansar y sobre todo descansar bien pero porque lo relacionamos con la creatividad como podría ser relacionado bueno tiene una relación directa porque la creatividad se basa mucho en la experiencia se basa mucho en la memoria y dormir bien ayuda a sedimentar la memoria a todos nuestros recuerdos pues falcarlos ahí sedimentarlos los conocimientos también y también tiene mucho que ver con el tema de la percepción y la observación la creatividad se basa mucho la observación y cómo percibimos las cosas y podemos darle la vuelta y todo esto entonces si no dormimos bien no estamos atentos y no podemos no sé un poco se nos va el tema de la percepción no lo tenemos tan definido pues vamos a seguir hablando durante toda la entrevista todo esto son beneficios no que nos puede a lo que nos puede ayudar el estar bien descansados no sólo para la creatividad pero para cualquier cosa es fundamental importantísimo muy bien y vamos a seguir viéndolo pero vamos a una pregunta fundamental porque dormimos realmente es tan necesario dormir bueno pues esa es la pregunta del millón una buena pregunta teniendo en cuenta además que pasamos el 30 por ciento de nuestra vida durmiendo es decir una medida de unos 23 años una vez así durmiendo entonces porque esto porque evidentemente si la evolución del ser humano es bueno pues un poco para procrear y para y para la supervivencia que hacemos durmiendo que no ni procreamos ni además estamos desde la prehistoria pues estamos un poco expuestos a las fieras ya que nos pase algo no porque estamos desprevenidos es algo importantísimo tiene que pasar cuando dormimos aparte de pues el descanso puramente no entonces bueno aparte del fijar los recuerdos que es importantísimo y es una la memoria es una de las cosas que nos diferencia de los animales el proceso del conocimiento entonces también se dice que hay estudios que dicen que el cerebro aprovecha para lavarse literalmente lavarse si hay una universidad de rochester en nueva york ha hecho estudios donde dice que el cerebro lo que hace es eliminar esas partículas que tenemos sobre todo son residuos tóxicos de proteínas y esto este sistema de lavado consume muchísima energía esa energía cuando mejora el cerebro puede desarrollarles por la noche porque todo el resto del cuerpo está más tranquilo estaba sin ese esfuerzo físico vale entonces esto es importantísimo para para el tema de todas las toxinas incluso tiene que ver con enfermedades como el parkinson como el alzheimer etcétera puede ir muy relacionado este tema está muy abierto porque influyen las patologías no influyen las patologías si dormimos más que podemos estar más tener más defensas frente a todo esto pues probablemente sí es un tema que está abierto y teorías hay un montón es un misterio dentro de un enigma entonces puede provocarnos trastornos cerebrales trastornos cardiovasculares y trastornos físicos también pero trastornos físicos sí por supuesto y además algunos directos desde desde el punto de vista que por ejemplo accidentes de tráfico no pues probablemente uno de cada cinco accidentes de tráfico tiene que ver con temas directamente directamente con la somnolencia o bien porque nos quedamos dormidos con la consecuencia de no haber descansado no porque perdemos reflejos etcétera vale grandes accidentes tipo de solano tipo chernobyl tipo el petrolero de exxon en alaska todo el derrame que hubo de petróleo el transbordador challenger todo esto las investigaciones luego posteriormente han dicho han determinado que han sido por fallos humanos por falta de sueño claro muy importante hay una hay una profesión que es la de camionero que sí que tiene estipulados sus horas de un kilometraje sus horas de sueño por la importancia y por el peligro que eso puede conllevar hablando antes de lo de las cavernas que nos decías podrían comer animales entonces es importante dormir y además nos quedamos como en posición off o sea nos dormimos y no somos consecuentes de nada bueno al menos bueno pero nosotros es como que apagamos el botoncito si parece que sea necesario descansar pero se no es necesario descansar pero aparte se equilibra todo nuestro sistema inmunológico el metabolismo también se prepara para funcionar mejor y también muy importante para los niños todo el tema del desarrollo la hormona del crecimiento es cuando también se equilibra por la noche si dormimos vale son son muchos los beneficios por eso siempre se dice cuando son pequeños que tiene que dormir que si no no crecerá no está todo relacionado es que tiene que venir un profesional a contárnoslo y a explicárnoslo comentábamos antes fuera de micro que se decía que el no dormir engordaba eso puede ser eso tiene alguna explicación si cual contárnoslo parece que si me muevo más porque estoy más despierto pues voy a consumir más no pues parece ser que hay bueno se ha descubierto y esto ha sido en la universidad de chicago lo que es la grelina que es una hormona que bueno pues que tiene que ver directamente con el sueño es la hormona del apetito del hambre nos dice el cuerpo pues tengo hambre tengo apetito entonces se desequilibra este desequilibrio te puede llevar a un consumo son por en calorías de un 20% más de lo normal por este desequilibrio tiene de dormir poco no sé si habrás habrás notado tú pues una noche que has dormido poco y tal y al día siguiente dices ostras tengo como más hambre no como que voy a recuperar esa energía bueno pues no se recupera la energía comiendo sino que tenemos pues más un exceso calórico probablemente y bueno pues efectivamente pues pues después estar ligado con la obesidad por ejemplo para que suplimos no esa carencia que nos dan no descansar con comida pues como el chocolate no que dicen que suple un poquito la bueno pues todo tiene que ver la verdad es que es todo muy curioso y vamos a continuar hablando con pancho enseguida sobre todo de las curiosidades del no de no dormir bien atalantas por clubespa un espacio singular que te ofrece todo tipo de servicios para tu comodidad máquinas de última generación donde beneficiarte al máximo de su programa de ejercicios con la ayuda de un equipo de profesionales y entrenadores personales del más alto nivel practica el padel en las siete pistas que te ofrece atalanta sport clubespa conoce los programas pioneros de entrenamiento que te ofrece atalanta en sus salas o en su piscina con techo retráctil disfruta de un espacio de bienestar deporte y salud disfruta de un espacio de vida atalantas por clubespa ronda norte en la avenida del ecuador número 6 valencia y seguimos hablando y descubriendo la importancia de dormir bien y de descansar y en este caso vamos a curiosear un poquito porque somos muy consecuentes de algunas frases no que hemos oído siempre por ahí es que es muy importante dormir bien pero también te dicen contra más duermes mejor estarás pero creo que no es así verdad pancho es bueno dormir mucho bueno hay teorías también vale por esto ya te he dicho que todo el tema de la actividad cerebral está está estudiándose hay teorías por un lado por otro napoleón tiene una frase que decía fíjate una curiosidad decía que los idiotas necesitan dormir 10 horas dice los soldados heridos en batalla 8 y los hombres y los soldados ya en nativo 6 vale bueno realmente la anécdota la frase no es así porque equiparaba a idiotas a mujeres y los hombres solamente de decirlo ya parece que estallera pero dijémoslo tal bueno tenía muchos aciertos y muchos desastres napoleón o sea que pero efectivamente ya intuía el algo con lo de las seis horas etcétera vale porque siempre tenemos como las ocho horas de sueño las ocho horas de trabajo las ocho horas de entretenimiento ocio etcétera y ese esquema parece que últimamente se está rompiendo un poco vale se especula que en el segmento ideal está en torno a las siete horas y una menos de lo que dicen que lo normal es dormir ocho horas y hay una cosa muy curiosa y es que hay estadísticas estadísticas además de con gran pueblo con grandes poblaciones de muestreo nos dicen que por supuesto que si estamos por debajo de las seis horas cinco horas pues ya podemos ya tener incluso trastornos neuronales y si es crónico pues ya pueden ser procesos incluso irreversibles pero por encima de las nueve horas si también abusamos de ello también lo que nos dicen las estadísticas es que hay más mortandad que las siete horas no sé cuál es la causa el efecto pero así es no estas son las estadísticas es una cosa curiosa bueno pues dejamos el margen entre siete y ocho horas vamos a ver cada uno necesita dormir lo que a priori no no puedes decir si una cosa la otra cada uno necesitamos lo que necesite tu cuerpo y también incluso se dice si hay un componente genético pues si tu padre o tu madre con seis horas se levantaban frescos y tal probablemente tú también y si necesitaban ocho horas y media para salir a la calle poder arrancar pues a lo mejor tú también claro o sea que tampoco bueno es una cosa cerrada a veces es por necesidad y otras veces ya es por tópicos por ejemplo aquí en españa hay un tópico conocido en todo el mundo que es la siesta española qué opinas tú de la siesta bueno yo no suelo dormir la siesta pero a veces sí los fines de semana y quizá la debería dormir en los días laborables entre semana según también lo que nos dicen los estudios porque esto se utiliza muchas veces sobre todo en los países anglosajones en alemania pues para criticar a los españoles un poco en todo lo despectivo sin embargo parece ser que hay muchas otras culturas aparte de muchos otros países donde también esto es una una costumbre vale algo habrá cuando hay más países y más esta costumbre no y bueno en efecto hay estudios sobre eso de hecho en la universidad de yale eeuu tiene un estudio que dice que efectivamente parece que rindamos más si nos tomamos esa pausa la cual tampoco tenemos que abusar porque si pasamos de los 30 minutos ya estamos un poco quitándole presión al sueño natural de la noche entonces tampoco nos interesa mucho de hecho fíjate que la nasa hizo un estudio de la siesta la nasa madre la nasa hizo un estudio y dictaminó 26 minutos 26 con 26 minutos aparte de bueno pues regularnos un poco la tensión el sistema cardiovascular sobre todo lo que a estos americanos lo que les interesa no parece ser que rendimos un 30 o un 35 por ciento más vale más capacidad de concentración de atención etcétera entonces parece que claro aquí en españa parece que tengamos los 20 no hace una siesta pero no pases de los 20 minutos es lo que se suele decir y lo de la atención hay empresas sobre todo en oriente que dentro de su empresa tienen como habitáculos para que los trabajadores vayan duerman sus 15 20 minutos lo que sea y vuelvan a trabajar y dicen que sí que es porque rinden más bueno no hace falta irse a oriente en suiza hay empresas que hagan esto sí que también están en torno a los 25 minutos y lo hacen para ejecutivos por esto en una hora de ejecutivo que rinda un 30 por ciento menos porque vamos a invertir 26 minutos porque el resto ya del día pues nos van a rendir más no entonces los criterios económicos no que rigen muchas veces esto bueno los empresarios saben hay otra curiosidad también que es a la hora de levantarnos hay personas a las que nos levantamos muy rápido y otras a las que nos cuesta más tiene también alguna explicación alguna tendrá algún estudio te habrás buscado por ahí de la universidad de no sé dónde o de la nasa tiene que ver con los con el reloj biológico vale es decir hay personas los relojes biológicos de las personas no son los mismos tendrás uno y tendré otro entonces conocemos todos gente porque por la noche está como más activa y le cuesta más conciliar el sueño porque está en actividad no es que le cueste conciliar el sueño sino que quiere hacer cosas y hay gente que al llegar ya a las ocho y media a las nueve ya tiene ganas de irse en la cama y descansar porque están desechos que suele pasar al contrario durante la mañana hay gente que se despierta en el despertador y pega un salto y ya está y otros pues que nos cuesta más incluyen ellos levantar eso es el reloj biológico y luego también están asociando últimamente a un gen que le llaman el gen 24 por las 24 horas y bueno están haciendo estudios con moscas y se ha determinado así que la sobreexposición al gen pues sobrepasar las 24 horas y ya tienes un ciclo mejor de 26 con lo cual ya empiezas a ir desacompasado realmente fíjate que la sabiduría popular como siempre sea el tema de acostarnos por anochecer y levantarnos al alba pues parece ser que es lo más natural nuestro reloj biológico parece que nos pida eso no el cuerpo vivir pues con el ritmo de la naturaleza la vida moderna no nos deja hacer esto no pero pues lo intentaremos hacer excepto cuando hayan turnos laborales de noche esas cosas pero bueno también está compensado para que ese reloj biológico no se desbarate mucho vamos a hablar un poquito de los hábitos porque es muy curioso todo lo que tenemos con el sueño pero hay muchos hábitos y muchas cosas que las madres siempre nos inculcaban para que durmiéramos hay hábitos perdona buenos y hábitos malos hábitos buenos y malos yo el que te voy a preguntar no sé si es bueno o malo pero sí que está muy arraigado aquí en la sociedad yo sé que española no son otros países lo del vasito de leche calentita con galletas antes de dormir sobre todo cuando son niños eso realmente es efectivo para poder descansar mejor si bueno tiene tiene una explicación y es la mezcla de los hidratos de las galletas de los lácteos y luego la cucharadita de azúcar pues esto genera triptófanos que es una es una son unos agentes que lo que hacen es subir el potenciar la melatonina que es la hormona que induce el sueño parece que sí que está relacionado entonces por la combinación sino sino otros otros alimentos como los frutos secos los frutos rojos el pescado vale y al contrario pues aquellos que tengan vitamina c como el kiwi la naranja tal pues parece que te lleven a otro estado que no sea la inducción al sueño es justo decir del tema del café y todo eso bueno pues ya sabes hay gente que le cuesta eso dormir pues no frutitos rojos o un vasito de leche con galletas chicos va a ayudar a considerar el sueño más fácilmente no hablabas que no abusar no abusar en la cena no abusar en la cena la cantidad también es importante sí pues vamos a eso a los hábitos buenos y a los hábitos malos que te comentabas hábitos malos para irnos a dormir si hay una persona que me cuesta dormir qué es lo que no debería hacer sí o sí porque si no no voy a conseguir el sueño bueno pues lo que está ahora muy de moda que es el ordenador en la cama el móvil los mensajitos el todo este tema de la electrónica pues parece que igual que ves la televisión la televisión hay gente que le viene muy bien para dormir el tema de la luz de los pantallazos y todo esto no es muy bueno para que no ayuda a conciliar el sueño lo que hay que buscar son los buenos hábitos tener una luz que no sea directa que sea un puntito de luz por ejemplo no llevarte material electrónico no ver la televisión en la cama puedes ver la televisión en el sofá y cuando te vas a dormir te vas a dormir se puede ver este programa a las nueve una cosa así también lo puedes grabar wellness lo puedes ver y luego ya te acuestas pero primero lo contrario que sea bueno pues un buen libro vale pues te puedes te puede interesar un poco el libro y tal pero bueno el libro induce muy bien al sueño y luego lo que has dicho un entorno un ambiente vale la luz un poco ruido si puede ser la temperatura es importante también bueno pues todo eso que esté la habitación bien adecuada hay gente que también necesita hasta los antifaces porque la luz le molesta muchísimo bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer es crear los buenos hábitos que es muy sencillo que siempre hay truquitos para llevar una vida mejor y en este caso para descansar mejor y ahora que bueno hemos descansado pero yo voy a hacer unos ejercicios que nos van a venir fenomenal para antes de irnos a dormir sobre todo para recolocarnos te apuntas a hacerlos nosotros yo creo que voy a dormir después de tanto sueño no no nos vamos a dormir porque te voy a esperar después de hacer los ejercicios porque hoy dan los premios del rayo city y tenemos que ir a dar nosotros un premio porque es el premio entropía también estamos con la cultura estamos con todos los los jóvenes que están innovando en el cine y estamos comprometidos con ello así que te espero porque luego vamos así es el premio entropía de radio city a los cortos aquí el presidente entropía que se organiza todo esto y yo estoy como jurado hay un equipo de jurado que la verdad que ha trabajado muy bien una selección de cortos amplísimo enhorabuena a todos los que han participado y claro que sí aquí en wellness abogamos por todo por la cultura por la salud por el ejercicio por dormir bien y sobre todo por tener invitados muchísimas gracias pancho por haber estado aquí y a todo el equipazo este que tenemos aquí equipo wellness y por toda la gente que no veis desde aquí un besito a todos los técnicos y a nuestra realizadora mireya que está por ahí arriba también bueno que ahora sí que me tengo que ir a ponerme las zapatillas y ya os he dicho ejercicios muy facilitos acordaros de todo lo que hemos hablado aquí en esta conversación con pancho barrera que es lo que tenemos que hacer para dormir bien pero yo os voy a hacer decir unos ejercicios que sobre todo nos van a descontracturar para poder conciliar el sueño con más facilidad no os lo perdáis no os lo perdáis Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Y ahora ha llegado el momento de ponernos en forma. Ya sabéis que siempre tenemos un apartado un poquito más práctico. Y vamos a seguir al hilo de la temática del programa que hemos tenido hoy, de los buenos hábitos a la hora de descansar. Pues también podemos hacer ejercicio, además de una forma muy sencilla. Antes incluso de irnos a dormir podemos sentarnos al borde de la cama y realizar estos tres ejercicios básicos que os voy a comentar. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Bueno pues realmente cuando llega ya la hora de dormir hemos estado acumulando cansancio y tensión a lo largo del día. Y sobre todo estas zonas son las que más se cargan, tanto cervicales como hombro y como no la zona lumbar, de estar todo el día de pie y de realizar actividades que sin querer a lo mejor no están correctamente realizadas. Pues antes de ir a dormir y para evitar que al día siguiente nos levantemos con esas molestias musculares y articulares vamos a hacer unos ejercicios que nos vendrán muy bien. Solo nos van a consumir tres o cuatro minutitos, así que no tenéis excusa. Bueno ya me he colocado en una silla porque aquí en el platón no sé por qué, no me han dejado poner una cama, pero bueno da igual, en una silla. Nos sentamos al borde de la cama, con las piernas así bien colocadas. Podemos tenerlas aquí a 90 grados. Vamos a procurar hacer el estiramiento en la zona lumbar. Apoyaremos las manos en las rodillas y el movimiento es muy sencillo. Vamos a empujar la espalda hacia atrás y la volvemos a recolocar hacia delante alargando la columna. Volvemos a forzar esta posición hacia atrás y otra vez alargamos la columna. Vamos a quitar tensión en la zona lumbar. Es importante cogernos de las rodillas porque así me marca el ángulo que tenemos que llevar la espalda hacia atrás. El ángulo hacia aquí. No subáis tampoco los hombros porque si estamos desconectando un poquito la parte baja lo que no puede hacer es tensar los hombros hacia arriba. Hay que relajar y volvemos a alargar la espalda. Si queremos llevarlo con la respiración, crear así una sensación de más relajación, hay que coger el aire cuando alargamos la columna y soltarlo mientras nos vamos atrás. Una vez más, inspiramos, alarga y nos vamos hacia atrás. Si todavía la tenemos un poquito cargada o ha sido un día duro o tenemos molestias incluso de lumbar, podemos hacerlo un poquito más complicado subiendo la pierna, pero el movimiento de la espalda tiene que ser el mismo. Arqueamos hacia atrás como si sacáramos chepa y volvemos hacia delante. Al elevar la pierna lo que hacemos es que subimos el nivel de intensidad del estiramiento. Se estira toda la parte baja y un poco la zona dorsal. Un poquito más. Con que hagáis 8 o 10 repeticiones es suficiente. Muy bien. Dejamos un poquito la zona de la espalda y vamos a la parte más alta, en la que también se suele cargar mucho. Vamos a hacer primero unos ejercicios de movilidad. Seguimos sentándonos al borde de la cama y simplemente vamos a elevar los brazos hacia arriba, alargando como si no pudiera parar y bajamos por delante y empujamos fuerte al suelo bajando los hombros. Tenemos que notar esta sensación de descarga. Arriba inspira, alarga los laterales, bajamos, suelta el aire y empuja hacia el suelo. Una vez más. Baja despacito. Y la última. A mí ya me están haciendo cloc, cloc las articulaciones. Estoy recolocando los hombros y toda la parte alta de la espalda. Y empujamos. Muy bien. Subiremos un brazo, cogeremos la cabeza por el lado contrario y haremos una flexión de cuello. Este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces, pero es muy efectivo, sobre todo si tenemos contracturas a nivel cervical. Hay que hacer un poquito de presión con la mano en la cabeza y con el brazo contrario empujar también hacia el suelo. Eso lo que va a conseguir es que baje el hombro y consiga alargar más el estiramiento, porque si me llevo el hombro detrás no estiro. Siempre hay que separar los dos puntos muy lejos, este hombro hacia abajo y la cabeza al lado contrario. Si no nos duele mucho podemos ejercer un poquito de presión y soltar. Y lo mismo con el otro lado. Seguimos respirando. Hemos puesto una música tranquilita, muy bien. En este caso es jazz, pero bueno, el tipo de música que os guste a vosotros. Hacemos presión, empujamos la mano hacia abajo, separamos el hombro del cuello un poquito más y relajamos. Muy bien, y ya para acabar de recolocar las articulaciones, movemos un poquito, intentamos relajarnos, hacemos un par de inspiraciones profundas y como ya tendremos el tijama puesto, a dormir y a descansar. Nos vemos en el próximo programa Wellness. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!